Ok, bueno, estuvimos en el estreno mundial de Magic Mike. Por favor, chequen los detalles, porque además tenemos regalitos. Amigos, estamos en el LA Film Festival, en la alfombra roja de Magic Mike, la película que toda mujer hemos estado esperando. ¿Qué es real en este video? Absolutamente, muy poco, a ser totalmente honesto. La única cosa que es factual es que yo, siendo 18, me salió de colegio a jugar fútbol y, literalmente, empecé a ir a este abismo de un mundo y lo viví por unos 8 meses. ¿Es cierto que las mujeres fuimos más salvajes que los hombres? Fueron más wildes. Bueno, sí, claro. ¿Qué le harían a Shannon Tatum si lo tuvieran en frente con poca ropa? Yo sé que tuviste que depilarte alguna parte de tu cuerpo. Todo mi cuerpo. Todo. ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo? ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo? Yo sé, Shannon, lo que se ve, no se pregunta. Amigas, chicas, chicos, échense un taquito de ojo en Magic Mike. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Bueno, qué bonita invitación. Oye, pues a las señoras les tenemos, o a las chicas solteritas también, que se quieran ir a la película. ¿Cuántos pases al cine? Yo quiero. Las primeras 10 personas que se comuniquen, les vamos a dar estas invitaciones para que vaya a cualquier cine a aventarse un taquito de ojo. Sí, cortesía de en vivo. Gracias, Magic Mike. Yo voy a hacer una que se llama Magic. ¿Magic Mointay? Magic Coqueta. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Esto es en vivo. ¿Quién quiere la playera?